¡Central! ¡Aquí líder alfa! ¡Necesito la ubicación de Ada Wong! ¡Aquí central! ¡Tenemos la ubicación! ¡Ada Wong ha salido de la ciudad! ¡Directión sur al puerto! Repito, Ada Wong se dirige hacia el sur, rumbo al puerto. Me están montando una fiesta. Y eso que ni siquiera he llegado aún. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Son los mismos soldados que vi en el submarino? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Una motosierna, ¿eh? ¡Qué elegante! 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 ¡Suscríbete! 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 muy fe. No deberías coger las cosas de los pegados. ¡Suscríbete al canal! 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 Les vendría bien la ayudita Debería devolverles la amabilidad que sus padres mostraron conmigo Ahora es un buen momento para hacerlo ¡Suscríbete! 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 Esas cosas son duras de pelar Ya te hemos aguantado suficiente Esperen que se quede así Esas cosas estarían con el agua al cuello si no fuera por mí El peor viaje es del final Es hora de volver a salvarlo Pobrecita Sherwin Los mosmos, perseguiente Aquí Pierce Nivans Ada Wom se dirige al sur hacia el puerto militar Que todo el personal esté alerta Parece una reunión de Raccoon City Os veo luego Si ¡Qué mejor forma de viajar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!